para llegar aquí y empiezo agradeciendo al profesor Jorge Castañeda, que él también ha sorteado las dificultades burocráticas diversas para que yo pudiera estar hoy aquí. Agradecer también al Instituto Mora la invitación, las facilidades que ha dado para la realización de este acto, cuya realización me ha permitido por cuarta vez visitar académicamente la República Mexicana. Esto es mi actividad académica, creo que número 10, en estas dos últimas semanas, que se iniciara una Universidad Autónoma de Chiapas y que ya a partir de mañana continuará en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De lo que vamos a hablar aquí, de lo que hemos estado hablando, a través de conferencias mías y otras veces a través de eventos más colectivos, como el de hoy o como la primera jornada historiográfica de Historia y Debate que hemos realizado el lunes, día uno, en la Biblioteca Nacional, en bibliográficas de la UNAM. Bueno, entro ya en materia. El título ha sido elegido y ha sido, digamos, definido por el profesor Castañeda, Manifiesto de Historia y Debate y la vinculación internacional de la labor del historiador. Y yo, de una manera disciplinada, voy a adaptarme a ese título, empezando por la segunda parte de esta frase, ¿no? Y la vinculación internacional de la labor del historiador. Las relaciones académicas internacionales, en lo que nos afecta a nosotros y en lo que se afecta en general a lo que afecta en general al intercambio académico entre universidades y países, ha cambiado radicalmente desde los años 90. No todo el mundo se ha dado cuenta. Nosotros sí, entre otras cosas, porque somos un sujeto activo de ese cambio. Creo que tenemos una idea más clara de lo que está pasando en el mundo. Bueno, eso lo tenemos casi todos, ¿no? Estamos en un proceso de globalización o de globalizaciones galopantes, pero muy pocos se han parado a pensar cómo esto está afectando a las relaciones académicas en el interior de los estados y, sobre todo, entre los estados y entre los contenentes. Nosotros sí, porque somos fruto de esos cambios, ¿no? Tradicionalmente, en el siglo XX y, por supuesto, en el siglo XIX, en la medida que había intercambio académico a finales del siglo XIX, mucho más reducido de lo que hoy conocemos. También hoy es mucho mayor ese intercambio por el efecto de la globalización de todo lo que hemos vivido en este sentido en el siglo pasado. Pero decía que antes lo que era habitual, por parte de académicos latinoamericanos, y yo os diría que también lo que era habitual en España respecto al resto de Europa y de lo que antes se llamaba el primer mundo, era acudir a formarse a importantes universidades de Europa y de la parte anglosajona de la América del Norte. Y después el intercambio consistía, fundamentalmente, pues que académicos de Europa y de los Estados Unidos y de América, pues eran, somos todavía, espero que por mucho tiempo, yo no estoy en contra de este tipo de intercambio, en otras cosas porque soy beneficiario de él, pero creo que corresponde a otra época. Yo me lo explicaré más en detalle. Entonces era signo, y es signo de excelencia académica, que un investigador, que un profesor de una universidad europea, de una universidad norteamericana, pues sea, pues pueda, pues como en mi caso, impartir una conferencia o dictar un curso, un seminario, una universidad latinoamericana. Este tipo de intercambio tenía un carácter unilateral, ha sido muy beneficioso porque ha permitido, por la ley de vasos comunicantes, diríamos, elevar el nivel académico de nuestras universidades, no me refiero solo a América Latina, también me refiero a las universidades españolas, respecto al centro y al norte de Europa, y al mismo tiempo, pues ha permitido que nuestras respectivas academias salieran del marco nacional, ¿no?, y conocieran pues lo que se mueve en el mundo, en nuestras disciplinas respectivas. Hoy pienso que ya, ya, eso debería estar superado, algunos despistados todavía creen que estamos en el, pues eso, en el siglo pasado, estamos ya en el siglo XXI, en plena globalización, y hoy el intercambio bilateral no solo es posible, sino que es necesario. Hoy ya se puede hacer, ya se puede hacer al doctorado en, por lo menos en España, desde hace mucho tiempo ya, respecto a Francia, Inglaterra o Alemania, etc., pero también en América Latina y en México ya salen buenos doctores de una serie de universidades públicas, como bien sabemos, entre otras cosas porque los que se formaron en Europa o en Estados Unidos, pues ya son grandes y ya ellos mismos tienen discípulos y ya, y además han pasado por esa fase imprescindible de rearraigarse en su propio país y beneficiarse del efecto vivificador de las historias respectivas de nuestros países, contrarrestando, por lo tanto, el efecto de desarraigo que ese intercambio desigual, esa marcha que fue un fenómeno muy general en los 60, en los 70, en los 80, de jóvenes académicos a formarse en el extranjero, que tenía como efecto negativo el desarraigo de la propia realidad. Por lo tanto, hoy ya yo sigo aconsejando a mis alumnos que, según los casos, pues que hagan doctorado en la universidad donde yo estoy o que en otros casos, pues más bien tendencia a organizar, nuestra tendencia, ponemos la mía, es organizar doctorados de doble dirección, de doble dirección ya de la universidad en la que estamos, más otra institución, etc., buscando adaptarnos esto al mundo actual, pero todavía sigue siendo importante eso. Pero lo nuevo es el intercambio igual, que es posible y es necesario. Me decían que la UNAM va a tener una casa propia de estudios en Madrid, lo cual me parece un signo de los tiempos, un signo muy positivo de los tiempos. Pero claro, resulta que profundizando era más bien para impartir, pues, ¿qué? Historia de México, historia de América Latina, claro, y no se trata de eso, se trata de, como hacemos en Historia de Debate, de que el historiador latinoamericano tiene que aportar no solo en los temas específicos, sino en la problemática general de nuestra disciplina en el mundo. Esa es la experiencia que ofrece Historia de Debate. Digamos, como signo de estos tiempos, donde hay aspectos negativos de la globalización que vivimos y aspectos positivos que hacen realidad este intercambio igual que no tiene Parangón, es una cosa que en el pasado nunca fue posible, entre universidades latinoamericanas y universidades europeas o norteamericanas. Claro, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Yo hablo de lo nuevo y por donde creo que debemos ir. Predicando con el ejemplo, Historia de Debate es una red latina que se apoya en las universidades españolas, en las universidades latinoamericanas y en la parte latina de las universidades norteamericanas. Y nos encontramos con unas resistencias, que son las resistencias que existen para que toda la historiografía internacional se beneficie en condiciones de intercambio igual de los aportes de las universidades latinoamericanas. Y son, en lo que toca a España o a Europa, pues una mentalidad que yo llamaría de metrópoli, ¿no? Y que otros más críticos pues llaman colonial. Yo me parece que no está en la intención de los colegas que nos dicen y que me dicen a mí que por qué tengo tanto interés o tenemos tanto interés en la participación de historiadores latinoamericanos, en los congresos de Historia de Debate, etc. si no tienen nada nuevo que aportar. O lo digo con toda sinceridad porque en los pasillos, que es donde se dicen las cosas, que realmente se siente, es así como se dice. Por lo tanto, esa mentalidad de metrópoli que una parte de nuestra academia española, pues de una manera consciente o inconsciente, pues siente y actúa de una manera en todo caso menos grave que, por ejemplo, la academia francesa, ¿no? U otras, ¿eh? Lo digo en defensa nuestra. Pero vamos, en todo caso soy autocrítico en ese sentido. Y después existe otra mentalidad de resistencia a este intercambio igual académico que hoy Internet hace posible porque es que también necesitamos un nuevo medio de comunicación para que esto fuera posible y no los medios convencionales. es la mentalidad que yo llamaría dependencia, dependiente, que existe en el mundo académico latinoamericano, lo que vosotros llamáis malinchismo. Por lo tanto, dicho esto, cumplo con mi obligación de poneros el espejo. Es decir, yo vengo aquí como un académico europeo, pero yo os pongo el espejo para que vosotros veáis lo que somos nosotros por la parte de atrás y lo que sois vosotros por la parte de adelante. Espero que me entendáis. Dije ya que el intercambio igual hoy es posible, no hay ninguna utopía entre la academia latinoamericana y la academia europea y norteamericana. Hay muchos colegas en Europa y en Norteamérica, yo hablo más de Europa, dentro de Europa más de España, que estamos interesados en este equilibrio igual. Entre otras cosas, es muy sencillo, porque la academia española y concretamente la historiografía española fue también muy dependiente de las historiografías de países más poderosos en términos de política, de economía y de cultura. Porque, claro, la relación económica y política que existe entre los países tiene su reflejo, se quiera o no, en el ámbito de las relaciones académicas, en el ámbito de las relaciones historiográficas. Pues bien, lo nuevo, en cuanto a posibilidad real de ese intercambio igual, relativo siempre, relativo, porque, claro, tampoco vamos aquí ahora a negar que las universidades europeas pues tienen una tradición, un desarrollo, que es lo que podemos aportar y después, claro, en contrapartida beneficiarnos de vuestra propia tradición, de vuestro propio desarrollo y de una relación muy íntima que existe entre historia que se hace e historia que se escribe en América, donde hoy, pues la historia, pues como ha pasado en otros momentos, pues por Europa, hoy pasa pues por América Latina, en gran medida también, por lo tanto, existe entre los historiadores que somos sensibles a la historia que vivimos, una gran expectativa, porque sabemos que aquí pueden nacer y están naciendo ya, aunque sean embrión, pues alternativas históricas al mundo que vivimos. Por lo tanto, cada uno aporta lo que puede aportar y no es poco la aportación de las historiografías latinoamericanas y de la historiografía mexicana que están dando, que pueden dar a una nueva, a la nueva historiografía que se adapta, en fin, a aquella parte de nuestra academia que se adapta más a las nuevas necesidades históricas e historiográficas del siglo XXI. Decía que eso es posible gracias a la globalización, su parte positiva, que es la revolución de las comunicaciones, que permite la organización de grandes tendencias historiográficas en un tiempo récord, que es el caso de Historia de Debate y que explica también que lo que fue centro puede ser periferia y lo que fue periferia puede ser centro, perturba todo, buleversa todo, vamos, empleando una palabra, una palabra que se ha traducido literalmente al castellano. De hecho, Historia de Debate pensamos que como red académica, como industria gráfica es una experiencia muy de vanguardia que tiene su centro en la academia, en la nueva latinidad historiográfica a la que me refería antes, apoyada, que es trasatlántica, apoyada en Europa y América del Norte, del centro y del sur, y la academia francófona y anglófona en ese sentido es periférica respeto a nuestra experiencia. lo cual no quiere decir que nosotros opongamos resistencia alguna a recibir iniciativas que puedan, que están surgiendo de la historia norteamericana o en el futuro que puedan surgir de otras historiografías europeas menos representadas en nuestra red académica internacional. Bien, historia de debate no voy a explicar qué es porque si lo hago de una manera muy polija pues me quedo ahí, doy por hecho que muchos ya conocéis, sino en nuestra página web www.h-debate.com tenéis ahí miles de páginas no asustaros porque está muy bien ordenado de información sobre una red académica que ha devenido movimiento historiográfico y que ahora cumple su décimo aniversario. Esto se ha iniciado este fenómeno académico creo que de características únicas en el ámbito académico latino y no latino también se ha iniciado en 1993 en el primer congreso internacional de historia de debate y ahora pues ya vamos a organizar el tercer congreso el 14-18 de julio del año 2004 al que estáis invitados. Nuestras actas son de los dos primeros congresos son ampliamente conocidas creo que hay una referencia historiográfica internacional importante 10 volúmenes hasta este momento siempre sobre nuestra temática específica que es metodología historiografía teoría de la historia después hemos sumado las relaciones historia y sociedad y aún problemas laborales y profesionales de los historiadores y cada tercer congreso por primera vez vamos a incluir temas de actualidad con el enfoque que para los que estáis en la red de historia de debate os suena conocido que llamamos historia inmediata que también podéis llamarla pues historia actual historia del presente o incluso como van a hacer ya en la carrera de historia que están diseñando en la universidad ciudad de México historia contemporánea porque claro cuando se ha pasado con estas palabras lo contemporáneo literalmente es lo que ahora está sucediendo pero ya sabéis que la historia contemporánea del siglo XIX siglo XX por eso ha ido que ir buscando nombres que realmente reflejaran la historia coetánea la historia que estamos viviendo se dijo historia del tiempo presente historia actual pero la historia del tiempo presente una interesante innovación francesa de finales de los años 70 pues se quedó pues en Francia pues en la segunda guerra mundial y en España la transición de hace 30 años ya por lo tanto nosotros hemos tenido que buscar otra palabra para que no se nos confundiera con esas historias que nunca lograron nunca lograron analizar la actualidad y eso creo que es una de las una de las novedades que ofrece historia de debate que nosotros no solo tenemos la digamos la decisión tomada de que de incluir el presente dentro del ámbito de estudio de los historiadores rivalizando compitiendo y colaborando con los sociólogos los antropólogos los politólogos y tal sino que además lo estamos practicando ya aquí creo que se iba a repartir me parece que no se ha hecho o está en la entrada una lista de suscripción a historia de debate ¿no? hay una primera lista general somos ya 1800 historiadores de todo el mundo unos 500 aproximadamente de todas las universidades mexicanas o de casi todas que es sobre temas generales metodología historiografía teoría una lista el número de colegas aquí interesados es menor unos 500 aproximadamente que llamamos de historia inmediata donde debatimos acontecimientos de actualidad desde un ángulo histórico historiográfico en todo caso a veces desde un ángulo político pero en todo caso son debates entre historiadores a ambas cosas podéis suscribiros en esa en unas hojas que creo que están en la entrada ¿no? que normalmente solemos repartir entre entre el público presente además hay la posibilidad de suscribir el manifiesto historia debate y también de preinscribirse al tercer congreso que celebraremos el año el año que viene decía que el tercer congreso por primera vez y lo estamos pensando porque ahí estamos en proceso de consulta para decidir por internet pero también en fin aprovecho el vis a vis de las relaciones personales en esta visita para recibir unas sugerencias antes de ayer muy positivas de Pablo González Casanova de temática para el tercer congreso que contamos que vaya a ser una de las figuras que representen a la historiografía mexicana en el tercer congreso historia debate y vamos a incluir el 11 de septiembre globalización antiglobalización choque de civilizaciones vamos a poner en discusión el proyecto nuevo siglo americano debate con enfoque histórico que es lo único que exigimos y en fin eso abriendo nuevos campos de inquietud para nuestra academia sin abandonar naturalmente las áreas tradicionales que son tan necesarias y pueden ser enfocadas tan desde el presente como cualquier acontecimiento que estemos viviendo estuvo bien que se recordara que yo soy medievalista y reparto mi tiempo entre la investigación sobre el siglo XV y la reflexión y la investigación sobre la historiografía más reciente pues bien ya se dijo aquí lo dijo Jorge Castañeda uno de los firmantes de nuestro manifiesto de los 52 firmantes de nuestro manifiesto en México pues el 11 de septiembre pues eso el año 2001 casualidades no hay en historia yo pienso que así como estábamos viviendo un giro histórico con la caída de las Torres Gemelas nosotros estábamos proponiendo un giro historiográfico pudimos haber puesto el día 10 o el día 12 o el 13 pero nos pareció simbólicamente profundo el firmar en la red para su difusión pública la comisión que elaboramos las 18 proposiciones del manifiesto el 11 de septiembre en este momento han signado como decís aquí que es una palabra muy bonita porque se dice igual en gallego yo me encontraba aquí palabras que creía que solo las empleábamos en gallego pero que bueno son del castellano antiguo que aquí se han mantenido vivas como por ejemplo la palabra amolar me quedé de piedra porque amolar es una palabra gallega y en castellano en España no se utiliza vamos es del castellano pues pues bueno no sé en el covarrubias probablemente estará ahora llegar allá no puedo hacer y buscarlo porque es una palabra típicamente gallega de la lengua hablada no creáis gallega culta entonces aquí uno se reencuentra pues eso con aquellos años donde las lenguas romances pues en la península quitando la euskera pues digamos que compartíamos mucho léxico después pues cada una ha seguido pues su camino su camino propio pues decía que hay 239 firmantes del manifiesto de 24 países de 3 continentes América Europa y Oceanía y de esto es de lo que vamos a hablar 18 proposiciones sobre el método sobre la historiografía sobre la teoría sobre la relación con la sociedad articuladas abiertas a revisión constante abiertas al debate constante donde los que firmamos pues coincidimos en lo esencial a veces con la letra otras veces con el espíritu de esos textos yo me incluyo a pesar de que me ha tocado también coordinar la redacción de estos de estos 18 textos breves y que prevemos su revisión global después del tercer congreso a finales del año 2004 o a principios del año 2005 ¿verdad? ahí nos planteamos que una relación muy distinta de lo que fue la relación entre las tendencias y escuelas historiográficas en el siglo pasado es decir nosotros somos críticos a la vez que deudores de aquellas corrientes historiográficas que consideramos rivales de historia de debate porque digamos que nos beneficiamos de sus aportes al mismo tiempo que criticamos aquellos aspectos con los que nos estamos de acuerdo con los partidarios de continuar con la historiografía de los años 60 y 70 es decir que no se han movido desde los 70 y siguen pues haciendo una historiografía marxista analista estructuralista de aquellos años insisto diálogo crítico nosotros queremos nuestros planteamientos veréis queremos resucitar incluso aportaciones de marxismo de anales etcétera actualizándolas pero no estamos de acuerdo con que la historia que se escribe tenga que estar haya pues tenga haya tenga que seguir parada quieta en el cuadro de conceptos de métodos de enfoques de temas de los años 70 la otra la otra corriente con la que establecemos el diálogo crítico son los postmodernos son la historiografía postmoderna yo diría más bien la influencia postmoderna en el oficio historiador en el trabajo de historiador donde reconocemos pues el aporte crítico del postmodernismo y y al mismo tiempo pues criticamos pues eso su nihilismo y y sobre todo la coartada ideológica que ha que ha aportado a la fragmentación de nuestra disciplina aparte que que su el carácter destructivo del proyecto moderno nos ha dejado sin alternativa nosotros somos más bien partidarios de la reilustración ¿no? de reformular el proyecto moderno no de no de hacer tabla rasa ¿no? en ese sentido y en tercer lugar la tercera la última corriente a la que me voy a referir rival la miga al mismo tiempo pues es lo que llamamos los retornos a la vieja historia ¿no? es decir la crisis de las grandes escuelas del siglo XX pues ha provocado y pues el retorno pues de la biografía de la historia política de la historia acontecimental de la historia narrativa de la vieja historia que en unos países más que en otros había marginado de la academia pues el marxismo anales el neopositivismo etcétera ¿no? también hay intereses políticos en esto de que que han favorecido que volviera a la historia de los de los gran hombres pensamos que con todo que el gran problema que tiene en esta disciplina es superar una fragmentación calopante la especialización calopante de cada uno de nosotros cada vez sabemos más de menos cosas y cada vez nuestra disciplina pierde ese carácter unitario que tuvo pues de la época del positivismo pero también en la época dorada del marxismo y de Anales para eso pensamos que la alianza que hay que establecer que en la práctica existe en el interior de la historia de debate entre los que somos partidarios de nuevo paradigma global que sería un poco lo que identificaría historia de debate y los colegas que siguen fieles todavía al marxismo y Anales ¿no? y pues en el otro lado pues los colegas que siguen defendiendo las posiciones que consideramos más negativas de las propuestas pues modernas y las propuestas de retorno a la vieja historia que no creáis que son cosas que están tan separadas ¿no? eso se ve en Hayden White que defiende con el apoyo de historiadores bastante positivistas pues la reinserción de nuestra disciplina en la literatura y la ficción y la ficción es decir la regresión a una fase preparadigmática de la historia profesional de la historia académica de la historia científica que creo que no se va a producir por eso pienso que lo que nosotros proponemos no solo interesa y no solo y no solo tiene apoyo entre los que formamos parte de nuestra red los que firmamos el manifiesto sino que van mucho más allá como demuestra una encuesta internacional que hemos celebrado en 1999 2000-2001 y demuestra que hay una franja internacional muy importante yo pienso que la más dinámica la más joven de edad a veces de ideas siempre y que cuyo resultado lo de esta encuesta los pondré en el Congreso de Historia y Histografía de América al Norte en Morelia que tendrá lugar dentro de unos días en fin lo primero que llama la atención de este manifiesto que también no se ha repartido aquí pero creo que está en la mesa de la entrada pues es la propia palabra está muy pensada sabemos que es una palabra provocadora está pensada para para que se remuevan algunos así en las sillas porque también hace falta a veces que nos removamos un poquito de las sillas en los cubículos y en las cátedras y sobre todo está pensada para conectar con la parte más más dinámica y más joven de nuestra disciplina porque en definitiva nosotros buscamos pues ser vanguardia historiográfica y nos inspiramos en las vanguardias historiográficas del siglo pasado hay ilustres precedentes no creáis que nos inspiramos directamente es que hemos ido a buscar los precedentes después de haber hecho el manifiesto aunque claro estaban en nuestra cabeza y sobre todo en nuestro corazón me refiero el manifiesto que Marx y Engels redactaron en 1848 para la Liga de los Comunistas en Alemania y que ha tenido una influencia no solo política y social sino académica impresionante como bien sabemos y después más cercano ya a nuestra disciplina el manifiesto de los nuevos anales que decía algo así cara al viento que reatado por Lucien Febvre después de la segunda guerra mundial ya ha muerto y asesinado Mar Bloch esos son manifiestos hechos por una por dos personas que tuvieron después un eco enorme nosotros somos mucho más modestos y entonces pues hemos sumado muchos un manifiesto porque somos de los que creemos que somos enanos a hombros gigantes pero los gigantes son las corrientes colectivas de la historia y de la historiografía no determinadas individualidades a los que Dios le confiere el carácter de genios y además que Internet permite esto verdad un manifiesto pues realmente colectivo y que y que esté por todos los lados y sirva de referencia para la ausencia pues para muchos profesores que dictamos asignaturas de metodología de historiografía de tendencia historiográfica de introducción a la historia una parte importante nuestra rey está impartiendo estas materias en todo el mundo y todos terminamos pues hablando de las últimas tendencias pues naturalmente con el manifiesto explicando lo que es historia de debate bueno ahora voy rápido para dejar espacio para para mis colegas y amigos Silvia y Antonio García de León Antonio uno de los fundadores de esta red y participante preclaro del primer congreso internacional de historia de debate y Silvia pues se ha incorporado así más recientemente pero no menos importante ¿no? que nos además que nos ilustrarán con sus críticas y por lo tanto harán que esto sea lo que debe ser y como como todas las teorías de historia de debate es decir un debate pues bien para dar algunos elementos hablar algunas de las novedades que aporta nuestro manifiesto me voy a referir a la forma y al fondo no se pueden separar pero yo lo voy a hacer pues para para ser más didáctico ¿no? la novedad en cuanto al continente es que que aquí estamos poniendo en práctica una nueva historiografía está muy muy apoyada en los conceptos de paradigma de cambio de paradigmas y de comunidad especialistas de la historia de la ciencia a partir de Thomas S. Kuhn con algunas rectificaciones pues tiradas de la propia nuestra propia experiencia como historiadores quiero decir Kuhn aprendió de la historia para hacer historia de la física y para hacer historia de la ciencia y nosotros aprendemos de Kuhn para hacer historia de la historia pero también como como somos historiadores no Kuhn fue es un físico reconvertido en historiador pues tenemos elementos y cosas que hemos aprendido del estudio de la evolución de nuestra disciplina para rectificar y mejorar los conceptos de paradigma de revolución científica y los conceptos de comunidad especialista que nos aportó Kuhn y donde se cansó de explicar que eso que aprendía de la historia también era aplicable a la historia algunos despistados dicen que no es que no han leído más que la la estructura de la revolución científica yo aconsejo y no digo otra vez que al menos se lean todos los artículos de atención esencial está publicado aquí por el fondo de cultura económica y hay un artículo específico dedicado a la historia y la historia de la ciencia según lo entiende pues este este nuevo concepto de historia de la ciencia que supera que supera Popper y el neopositivismo y que tanto ha revolucionado no solo la historia de la ciencia sino la filosofía de la ciencia además de esto la nueva manera de hacer historiografía de historia de debate se caracteriza porque es una historiografía desde abajo porque no pensamos que la evolución de nuestra disciplina pues sea la podamos seguir estudiando grandes autores y sus grandes obras porque pensamos que los grandes autores y sus grandes obras son consecuencia de corrientes colectivas es decir Hossman no existiría sin la historiografía marxista inglesa y y Fernan Brodel menos sin la historiografía de Annalés lo que pasa es que los partidarios inconscientes muchas veces del retorno a la historia de los grandes hombres no se explican la evolución historiográfica pues haciendo una historiografía de grandes hombres olvidándose como Hegel gracias que Marx le dio la vuelta de que de que de que de que la historia se mueve de abajo arriba ¿verdad? bien pues nosotros no solo lo recordamos que la historia se mueve de abajo arriba sino lo aplicamos a la historiografía y hacemos una historiografía desde abajo lo cual quiere decir que hemos normalizado creo que es una de la gran novedad de nuestra manera de hacer historiografía pues la idea de un proyecto colectivo la idea de un debate permanente lo cual no hubiera sido posible sin sin el aporte de internet cuando es muy nuevo que yo venga aquí no ofreciendo una opinión personal sino que ofreciendo un proyecto colectivo donde los individuos nos encontramos absolutamente libres porque nuestro proyecto colectivo se basa en el debate y en la crítica y en la autocrítica permanente ya sé que esto los que tenéis la misma edad que yo os suena muy conocido pero nosotros lo ponemos en práctica entre otras cosas porque la diferencia entre un proyecto académico y un proyecto político de los años 70 es que allí se decía que lo de crítica y autocrítica y no se practicaba porque había disciplina y la y un proyecto académico no hay disciplina entonces cada uno nos sentimos firmamos un manifiesto y nos sentimos absolutamente libre y yo soy el que me confiero el mayor grado de libertad en el sentido de que lo que hemos firmado a una fecha soy el primero que como cada día cambio de ideas pues pondré la próxima vez que no estoy de acuerdo en lo que dijimos y en lo que firmamos y así los demás y así hacemos una historiografía abierta que es colectiva al mismo tiempo donde cada uno nos podemos realizar tanto en ideas en este caso historiográficas como académicamente lo digo eso para que algunos le pierdan el miedo a eso de comprometerse historiográficamente le pierdan el miedo a la palabra manifiesto que dirán me ata no nosotros no nos sentimos atados firmamos un manifiesto y nos sentimos absolutamente libres no no nos perjudica más bien nos beneficia académicamente o si nos puede perjudicar pues por lo menos que nos perjudique el tener una posición historiográfica no las pendejadas habituales que perjudican en la grilla académica también de nuevo el debate no creáis que nos ha sido fácil empezamos con historia de debate reconociendo que el debate no es un uso académico y nos ha costado bastante siempre en los congresos hay una parte de ponencias y una parte de mesas redondas pero no hemos logrado normalizar el debate como un elemento permanente de nuestras relaciones académicas hasta que aterrizamos en 1999 en internet el debate para los que seguís la lista es permanente de hecho que no enviamos por nuestra lista información de congresos eso se cuelga normalmente en la página web y solamente pues opiniones sobre debates unos más teóricos otros más más inmediatos etcétera y información sobre las actividades de historia de debate creo que eso lo hemos conseguido y otra vez dos ideas a la vez no nos estoculiza para nada el consenso o sea consenso-debate debate-consenso consenso-debate-debate-consenso por eso digo una nueva forma de hacer historiografía una nueva forma de definir el oficio y la escritura de la historia y claro volvemos como siempre a lo digital que nos permite en tiempo real estar en contacto miles ahora aproximadamente diariamente entramos en contacto vía listas vía visitas a internet nuestra web ha tenido medio millón de visitas desde 1999 entramos en contacto diariamente aproximadamente 3.300 3.500 historiadores de todo el mundo lo cual no excluye actividades presenciales como esta como los congresos la verdad es que el nuevo paradigma está más bien en la combinación digital presencial aunque claro cada vez en nuestra red en nuestro movimiento cada vez el eje decisivo del intercambio de la reflexión de los consensos y los debates cada vez más es internet y por último en cuanto a a lo característico de nuestra forma de historiografía de promover un cambio historiográfico pues el carácter intergeneracional nos ha costado un poco porque los que somos de los 68 todavía tenemos esa idea de que la lucha de generaciones de los jóvenes que son depositarios de lo nuevo frente a los menos jóvenes que son depositarios de lo viejo y nos ha costado bastante llegar a la conclusión que lo viejo y lo nuevo están muy mezclados sobre todo desde el punto de vista generacional hay colegas ya mayores ya superando los 80 años como González Casanove que tienen unas ideas mucho más frescas y más nuevas tanto en la relación con la sociedad como en los debates puramente en fin internos a la historia de las ciencias sociales que muchos jóvenes que vienen a hacer carrera académica nada más así que no quieren saber nada de ningún tipo de compromiso ni siquiera disciplinar que le pueda dificultar su carrera futura por lo tanto en este sentido pensamos y lo hemos comprobado empíricamente que el apoyo generacional de la historia de debate pues tiene que ver con tres generaciones quizá la mayoritariamente representada son pues esta generación formada en los años 80 en 30-40 años pues hay una representación a mí me gustaría que fuera mayor de lo que es pero bueno que le vamos a hacer de la generación del 68 y después hay la generación más joven pues que todavía pues son recién licenciados o estudiantes avanzados que para nosotros es vital porque sabemos que todo lo que podamos avanzar en la propuesta de un nuevo consenso historiográfico pues será esta generación más joven la que tenga que llevarlo a sus últimas competencias novedades hasta sus últimas consecuencias novedades en el contenido la principal seguramente el punto número uno del manifiesto redefinimos la historia como ciencia y con esta frase hemos buscado muchas pero es la más breve y la que dice más de de lo que entendemos nosotros como historia científica en el siglo XXI una ciencia con sujeto atención que aquí iba a decir retomamos aquí dos cosas una es el sujeto que nos ha que nos ha que hemos aprendido gracias al materialismo histórico y en alguna medida las escuelas ganales que es el sujeto social el agente histórico los hombres hacen la historia en condiciones heredadas los hombres ahora había que decir los hombres y las mujeres y que esas condiciones heredadas pues al mismo tiempo también es el medio natural no solo las estructuras económico-sociales heredadas ahí quizá no haya tanta novedad porque es recuperar una idea de la vanguardia historiográfica del siglo XX pero donde si hay novedad es el otro sujeto al que hacemos referencia el sujeto historiador naturalmente entendido colectivamente es decir según con la comunidad especialista que es en último extremo quien decide lo que es verdad o no a través del filtro de la verificación empírica naturalmente ahí es donde creemos que está la novedad más grande es decir para nosotros el historiador es parte activa del proceso de conocimiento y ahí nos apoyamos para redefinir la historia como ciencia en los físicos que desde principio de incertidumbre de Einstein y de la teoría de la relatividad de Einstein y desde la teoría de Planck sobre las partículas ya hace un siglo pues ya nos han enseñado que no se puede en ciencia separar el observador del objeto observado y aquí estamos como bueyes los historiadores aplicando y creyendo el concepto de ciencia objetivista religioso mecanicista de Descartes de Newton que fue llevado a nuestra disciplina por lo de Pondo Von Ranke por lo tanto que nadie piensa que eso es una influencia del subjetivismo perdón del subjetivismo posmoderno que sí y de otras corrientes que no triunfaron en la academia que han siempre insistido que toda historia es contemporánea y tal no es sencillamente poner al día el concepto de ciencia es decir hoy lo verdaderamente científico es pues 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 el trabajo condicion donde se acepta el condicionamiento que el investigador ejerce sobre el objeto de investigación por lo tanto nos gusta mucho la definición de que el historiador construye la historia al tiempo que la descubre o descubre la historia al tiempo que la acostumbren es que la construye eso ya lo dijo EHKar pasa que no se le hizo caso ninguno se dijo que el historiador construyó los hechos históricos pero no se le hizo caso ninguno entonces recuperamos esa tradición y además lo aplicamos a las fuentes las fuentes no es algo inmóvil que nos viene dado y que sencillamente nosotros tenemos que desarrollar capacidades para interpretar la verdad revelada que está ahí contenida de una historia tal como fue y todo eso ¿verdad? sino que la historia y la fuente también las construimos entonces también el historiador descubre las fuentes conforme las construye por lo tanto este gran margen que nosotros concedemos al historiador en nuestro trabajo en la redefinición de la historia como ciencia pues eso tiene una derivación hacia la academia otra derivación hacia la sociedad por lo tanto cuando hablamos de la reconstrucción del paradigma historiográfico nos referimos a tres cosas a tres cosas que son un poco la misma pero como siempre pues las separo para describir y para ser pedagógico hablamos de una reconstrucción paradigmática de una reconstrucción de la comunidad de historiadores y de una reconstrucción de nuestra relación con la sociedad que nos rodea la reconstrucción paradigmática pues parte de un balance autocrítico de la herencia de las coreanales del marxismo del neopositivismo para adecuarlas al siglo XXI rechazando aquello que ha resultado erróneo introduciendo todo lo nuevo que no existía en la época de Bloch o en la época de fundación por parte de los historiadores del Partido Comunista Británico de la revista Pasan Presen en el año 1952 después nos planteamos la innovación en un terreno muy difícil que es la innovación después de las nuevas historias y sus secuelas por lo tanto nosotros cuando hablamos de innovación no hablamos de líneas que han sido que han sido producto de la coyuntura historiográfica de la coyuntura historia de finales de los 70 principios de los 80 algunos despistados siguen pensando que eso es lo último y han pasado 20 años ya y lo último hay que buscarlo ahora porque si la historia cambia tiene que cambiar la estructura de la historia creo que hemos conseguido ya y es otra de las novedades que ofrecemos la normalización de la historia pensada de la reflexión sobre mitología historiografía teoría pienso que en historia de debate eso ya es pan comido como se dice y por lo menos en la parte de la academia y de nuestra historiografía nacional respectiva es que está representada en historia de debate ya nadie discute que una parte del trabajo de historiador a mi me gustaría que fuera un 10 un 15% o un 20 pues tiene que estar dedicada a la autorreflexión y a la reflexión y eso ya lo hemos conseguido no lo digo no digo que esto esté conseguido en el conjunto de la academia sino en la parte que nosotros representamos y también hemos conseguido ya lo dije antes la normalización del debate pienso que eso es muy importante porque la academia naturalmente sobre todo en su bueno en todos los sentidos tanto en cuanto a intercambio entre historiadores a través de grandes figuras y todo eso como en el intercambio docente en la relación docente-discente etcétera pues son muy jerárquica y es lógico tiene que haber esa relación maestro-aluno que nosotros hemos proyectado a las relaciones entre entre académicos el contrapunto necesario que es el contrapunto de la horizontalidad y del debate creo que ya lo hemos logrado por lo menos en nuestra red en nuestro movimiento historiográfico y también estamos empezando a avanzar no hemos llegado hasta el fondo en nuevas historias globales lo que llamamos historia mixta y hemos adoptado o vamos a ver son dos temas que se van a discutir en el tercer congreso la world history la historia la historia mundial como historia global que es una iniciativa norteamericana que nos parece sumamente interesante es para superar en la práctica la fragmentación tanto de tipo nacional intercontinental etcétera en el campo de la investigación empírica en el campo de la historiografía ya lo hemos logrado como superar pues toda la o sea aprobar la asignatura pendiente de una historia total que se quedó en un horizonte utópico y que nosotros queremos que se transforme en programa de investigación la reconstrucción de nuestra comunidad de especialistas en la parte que nosotros corresponde en la parte que nosotros representamos pues pasa por porque desplazar el centro de la gravedad característico de la historiografía del siglo pasado que estaba en cuanto a nuestra relación con otras disciplinas que estaba entre la relación entre historia y geografía historia y antropología historia y economía historia y sociología desplazar al interior de nuestra disciplina seguimos estando interesados en la interdisciplinaridad creo que es algo que está ampliamente ya aceptado como consecuencia del esfuerzo de Anales del marxismo etcétera del siglo pasado pero ahora nos planteamos como objetivo la intradisciplinaridad aplicarnos la interdisciplinaridad a nosotros mismos de ahí que predicamos la necesidad de hacer historia conjuntamente pues historia social historia económica de la mentalidad del derecho de la política etcétera pensamos que por ahí es donde está una de las vías más importantes de renovación de nuestra disciplina y aparte yo lo incluí en la parte de reconstrucción comunitaria porque es indispensable que nuestra disciplina recupere sin negar la continuidad de las especialidades cierta unidad interna que nos permita pues tener un futuro en fin más desarrollado al mismo tiempo creo que estamos demostrando con el ejemplo es la hora de las corrientes de las escuelas de las tendencias historiográficas aquello de que de que lo de las no sé lo de las sin flores que florezcan sin flores así de nuestra época juvenil es muy necesario que ahora suceda nosotros estamos demostrando con ejemplo creo que somos la primera tendencia a la historiográfica latina de la historia de la historiografía pero también la primera tendencia una de las primeras de la historiografía en el siglo en el siglo que viene y queremos que se sepa que hoy ha vuelto la época de los proyectos colectivos en nuestra disciplina y al mismo tiempo claro nos planteamos con toda la seriedad casi nadie lo hace el problema del relevo generacional lo que va a pasar aquí en la década siguiente mucho más aquí porque yo me he enterado las edades medias del profesor Aún Launón y me he quedado sorprendidísimo y aquí tenemos el problema del relevo generacional un plazo de 10 años el manifiesto lo vais a leer nos preocupa que ese relevo pues sea hacia atrás ¿no? porque hay una parte importante de los nuevos historiadores más jóvenes pues que tienen una actitud muy conservadora ¿no? desde el punto de vista historiográfico a veces incluso teniendo una actitud progresista desde el punto de vista político pero bueno supongo que será también culpa nuestra ¿no? quizá los alumnos captan nuestros escepticismos nuestras desesperanzas nuestros desencantos nuestras decepciones entonces se hacen más conservadores de lo que deberían bueno en todo caso es un problema que hay que ver que va a pasar con esta disciplina un plazo de 10 años cuando ya nos jubilemos todos por razón incluso aquí en la UNAM que se quedan pues los colegas hasta último momento dando clases pero claro eso tiene un tope biológico y después viene la renovación de prácticamente el 90% del profesorado ¿qué va a pasar con esta disciplina? ¿con qué ideas vienen estos jóvenes? hay que trabajar en esa dirección y por último la reconstrucción de historia y sociedad no lo digo porque algunos piensan eso ¿no? están muy equivocados no lo digo porque yo sea una persona de izquierdas entonces estoy interesado en que la historia contribuya a transformar el mundo en un sentido positivo que eso también es cierto y eso es cierto también en el caso de muchos probablemente la mayoría de los que constituimos nuestro movimiento también hay gente que no tiene una idea tan definida políticamente tiene otras ideas de centro de derecha es una red de debate nuestro movimiento en su círculo más amplio ese no es el tema el tema es que el futuro de la disciplina depende de la capacidad que tengamos para relacionar nuestra disciplina con la sociedad con la ideología y con la cultura ese es el tema en ese sentido hemos recuperado la palabra compromiso es una palabra fuerte pero que asusta a algunos pero que sepan los más academicistas que el mundo que viene es un mundo solidario es un mundo comprometido y es una característica por lo menos de una gran parte de los jóvenes que en España lo estamos viviendo de una manera conmovedora en Galicia hemos el desastre del prestigio ha llevado a miles de voluntarios en su gran parte estudiantes universitarios de toda España y de otros países de Europa allí de una manera desinteresada a limpiar el chapapote que llamamos allí es decir el petróleo que ha inundado nuestras pistas y no digamos la reacción de la juventud y los pueblos del mundo contra la guerra de Irak y en defensa de la vida y en defensa de la paz y no digamos si hablamos de los movimientos religiosos comprometidos si hablamos de las ONGs y si hablamos de mil fenómenos que ahora existen y que son característicos del siglo que viene la academia no puede permanecer al margen de una sociedad que se recompromete en un mundo que es muy injusto todavía por lo tanto vamos a emplear la palabra fuerte la palabra compromiso y entonces nos encontramos dos problemas a la derecha la ocultación de muchos académicos de su compromiso real y a la izquierda la invocación ritual de una serie de académicos de un compromiso super radical que enmascara prácticas conservadoras prácticas académicas muy conservadoras entre amplos límites nos movemos la mayoría de nosotros y luego se mueve historia-debate criticando hacia un lado y criticando hacia otro a mí unos sitios me acusan de que nuestro proyecto es demasiado académico y tengo que defenderme de eso y en otros sitios que está como como que había como demasiado politizado y tengo que defenderme de eso entre otras cosas porque en lo político aquí no tenemos acuerdo entre los firmantes del manifiesto naturalmente y menos en temas en temas de detalle naturalmente bastante nos ha costado diez años llegar a unos acuerdos de tipo más académico de tipo más historiográfico en los compromisos defendemos que es necesario una vez ya desvelar los compromisos subyacentes en la práctica historiográfica y si no lo hace el autor por sí mismo o no es obvio por su por el conocimiento su propio currículo su propia biografía pues tienen que hacerlo el historiógrafo el que hace la historia de la historia para eso es necesaria la historiografía es decir observar al propio observador investigar al propio investigador individual y colectivamente y además a diferencia de los 70 nosotros defendemos la necesidad de equilibrar unos unos los compromisos y recuperar esa idea ¿no? recuperar y al mismo tiempo equilibrar y desvelar por ejemplo el compromiso con los temas de investigación hay que legitimar re-legitimar y desvelar los compromisos de los historiadores con los sistemas de investigación ¿qué quiero decir? que es legítimo investigar y divulgar a Madero pero es también legítimo investigar y divulgar a Zapata es legítimo publicar las cartas que recibió Salinas de Gortari como presidente del gobierno pero es legítimo también como como en la primera jornada de estilográficos en la biblioteca en el final investigar las guerrillas de los 80 y los desaparecidos y todo eso defendemos por lo tanto a diferencia de los años 70 un compromiso plural defendemos que cualquier historiador tiene todo el derecho del mundo a comprometerse en términos ideológicos y políticos en sus temáticas de investigación en sus enfoques con cualquier aspecto de la realidad pero que no se oculte para unos y se niegue para otros vamos a defender somos una historiografía democrática la libertad de todos pero vamos a defender también la libertad de los historiadores de izquierda a escoger la temática que más consideren conveniente en función de su ideología siempre sobre la base del rigor por delante sobre la base del método que nosotros compartimos ya desde las aportaciones de Bonranque y de otro por lo tanto defendemos un compromiso plural y nuevas formas desde la profesión lo primero es digamos un problema de higiene democrática ¿verdad? y de evitar el autoengaño de que la academia está al margen de la sociedad que lo único que sirve es para que algunos consiguen que por vías invisibles pues su compromiso con el poder pues salga adelante porque no quieren desvelarlo públicamente es un problema de higiene democrática esto segundo es más un problema de propuesta historiográfica creemos que yo lo decía ayer ante los estudiantes de latinoamericanos en la filosofía y letras de la UNAM que creemos que hay que separar la militancia política y la militancia académica con toda sinceridad y en ese sentido la militancia académica tiene que redefinir el compromiso nuestro no renunciamos defendemos la pluralidad de historia de debate la pluralidad de compromisos no renunciamos por el futuro de la disciplina que la historia contribuya a que los fines de la historia pues sean lo más lo mejor posible para la mayor parte de la humanidad sino en definitiva a la reformulación de la idea de progreso manifiesto viene tiene naturalmente el mismo origen etimológico que manifestar y que manifestación en las manifestaciones en España que yo ya me he cansado nunca fui a tantas en mi vida entre finales del año 2001 y y las últimas contra la guerra en Irak yo y una gran parte de cientos de miles millones nos estaban manifestando y cuando uno acudía al lugar de cita y salía a la cabeza de la manifestación y empezaba ya a marchar mucha gente mucha gente pues nos gustaba quedarnos allí en la acera como decimos para ver la manifestación antes de unirnos a ella entonces es muy habitual en España que se diga no nos mires únete lo mismo lo digo en relación con el manifiesto de historia del arte estamos haciendo historia seguro por lo menos historia que se estamos renovando la historia que se escribe o lo estamos intentando tratamos de influir en la historia que se hace en la medida que nos dejan que no es mucho pero de todas maneras estamos haciendo cosas nada más y muchas gracias ahora pasamos a la parte de los comentarios con la primera intervención del doctor Antonio García de León bueno yo quiero bueno decir esta algunos comentarios en función sobre todo de este trabajo que y reconociendo sobre todo el gran esfuerzo por coagular ideas que realizan Carlos Barros y los iniciadores de esta secuencia yo diría más bien una secuencia que se llama el manifiesto que es de historia debate y quisiera también exteriorizar aquí algunas reflexiones y dudas que sobre todo son reflexiones y dudas personales en lo que este debate en lo que a este debate concierne y que tiene que ver sobre todo con esta con este espacio de libertad que se ha logrado a través de las diferentes discusiones propiciadas en la república de los historiadores por estas digamos pues por esta estos resultados de un esfuerzo que ha culminado por lo menos en dos grandes reuniones en Santiago de Compostela la próxima se realizará en julio del año próximo que tiene que ver con el famoso jacobeo del señor Santiago etcétera coincide hay una toda una este un ceremonial también de tipo religioso yo incluso lo he puesto por escrito que me parece también muy interesante muy interesante también porque creo que ha logrado movilizar y ha logrado animar no solamente a los viejos historiadores y a los que venimos trabajando desde un tiempo atrás sino también sobre todo a una nueva generación de jóvenes que se están incorporando yo actualmente dando cursos en la facultad de filosofía y letras que no es mi facultad principal digamos soy muy optimista en ese sentido porque si veo una nueva generación de estudiantes haciendo cosas quizá diferentes a las nuestras pero muy interesantes y yo diría muy respetables también porque por este nuevo clima que estamos viviendo yo creo que aquí también estamos viviendo muchas de las ventajas de la historia inmediata es decir el hecho de que estamos en un país también en donde desde 1968 por lo menos quizá desde antes se ha iniciado un proceso de transformación un proceso de transición desde un estado muy autoritario hacia todo esto que estamos viviendo en lo que estamos inmersos en lo que por supuesto a veces no estamos totalmente de acuerdo pero bueno ahora tenemos por lo menos la capacidad de poder o la libertad de poder criticar de poder incorporarnos a una transición inconclusa que yo creo que es producto uno de los mejores productos de lo que viene ocurriendo en México en los últimos en la historia inmediata precisamente de los últimos 20 años fenómenos muy interesantes que nos han obligado como historiadores también a incorporarlos al incorporarnos digamos ya sea desde la acera como observadores o ya sea también a veces bueno en el torrente de la manifestación en donde uno también a veces pierde la o ve las cosas de otra manera créanme que la edad también le da a uno cierta desconfianza socarrona que es producto precisamente de los tumbos que dio nuestra generación en los intentos por transformar el mundo y que finalmente dieron la vuelta en círculo o dieron resultados que no eran los resultados esperados tampoco para quienes pertenecemos a la generación del 68 bueno todo esto que está ocurriendo también no lo habíamos por supuesto previsto pero considero que no es nunca del todo malo es decir estamos ante estas salidas de la historia que siempre resultan aleatorias y resultan a veces sorpresivas en uno o en otro sentido hemos firmado también tantos manifiestos y proclamas que ahora nos cuesta trabajo tomarlos demasiado en serio en una anterior presentación del manifiesto el año pasado en la facultad de filosofía y letras de la UNAM ya insistía yo en que los postulados me parecían realizables si no los tomábamos como una especie de programas antivirus que podíamos actualizar de tanto en tanto en la red para mantener limpias nuestras conciencias bien escaneadas vamos a decir y vigentes nuestras vacunas metodológicas o para advertirnos sobre los peligros sobre todo en este tono que a veces el manifiesto puede tener y que puede sorprender a muchos los peligros del retorno a la vieja historia las trampas del subjetivismo resucitado por la corriente posmoderna a finales del siglo XX las amenazas del giro positivista y conservador que amenaza con devolver nuestra disciplina al siglo XIX etc. decía Pierre Vilar refiriéndose a las preocupaciones de los historiadores marxistas de su tiempo cuando el marxismo era el gran paradigma de nuestras vidas decía lo siguiente dice el comercio de la historia tiene en común con el comercio de los detergentes que fácilmente se hace pasar por una innovación pero se diferencia en que en el de la historia las marcas están muy mal protegidas cualquiera puede llamarse historiador decía cualquiera puede añadir marxista cualquiera puede calificar de marxista cualquier cosa y traigo esto a colación para que el camino que piensa recorrer el manifiesto sea en base a un análisis de las reales posibilidades que tiene nuestro gremio bastante limitadas por cierto sobre lo que se piensa que se puede construir con historia debate porque nuevamente corremos el peligro de bordar en el aire si no la sustentamos con un trabajo real y verificable que pueda avalar el sello de marca de nuestra nueva historia es decir en esta reflexión creo que vale o esta reflexión vale no solamente para muchas de las llamadas nuevas tendencias de la historia que están surgiendo a cada rato en el panorama como hongos que la mayor parte de las veces no lo son tanto sino también para ser realistas y no entusiasmarnos demasiado con la creencia de que bastan las afirmaciones de fe los manifiestos las proclamas para transformar nuestra práctica y las de nuestro entorno en ese sentido creo que no es suficiente una nueva historiografía virtual que pudiera estar solamente basada en el chat en el internet o en el puro debate para innovar nuestro que hacer haría falta haría mucha falta más obra más trabajo producción productos analíticos con respaldo en nuestras convicciones y que logren convencer como tales para tratar de conformar corrientes y ejercer como creo que queremos cierta hegemonía gremial que nos lleve al puerto deseado del trabajo colectivo como lo estamos planteando y a que la historia escrita tenga un mayor peso en la historia real en otras palabras poniendo a discusión dentro de un gran espacio social interdisciplinario nuestra producción como historiadores no antes es decir creo que en ese sentido nos está faltando no estamos acostumbrados al debate no hay debate sobre muchos temas incluso lo estamos viendo en el caso de México en realidad no existe un debate sobre lo que está pasando ni siquiera ya no se diga de los políticos ni siquiera de los académicos la hegemonía cultural en el oficio por lo tanto es una tarea muy difícil muy hacia arriba la hegemonía cultural en el oficio es un asunto mayor y depende mucho más de los resultados reales a los que todo esto conduzca esta hegemonía no se podrá construir solamente con intenciones manifiestas o con militancias más apegadas a veces a lo político como aquí se ha dicho pues en el siglo pasado pudimos constatar por ejemplo aquí en México que muchos historiadores de archivo y de cantera de pocas palabras y pocas pulgas como decía dice por ahí Luis González eran más revolucionarios de lo que creían o proclamaban y otros más extrovertidos y generalistas menos de lo que imaginaban y que una mayor o menor o menor adscripción a una historia problema que esa era una de las esencias del paradigma marxista dependía en última instancia más de la estructura interna de sus prácticas metodológicas y de la solidez de sus resultados concretos que de las buenas intenciones declaradas en los prólogos en los marcos teóricos a los que también fuimos muy afectos o en las entrevistas a las que seguimos siendo muy afectos es decir más dependían más del método de la práctica y el resultado que del discurso superficial o metahistórico esto nos ha costado mucho trabajo entenderlo a menos a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo ahora yo reflexiono mucho sobre lo que vivimos por ejemplo en la escuela nacional de antropología después del 68 y fue realmente terrible muchas veces porque muchas veces dejamos de reconocer el trabajo sólido de gentes que no se declaraban revolucionarias y que después de alguna manera tiramos muchas veces al niño junto con la bañera en las grandes revoluciones culturales que allí se dieron todo esto sirve para documentar también nuestra precaución para hacer polvo nuestras ingenuidades y para ubicarnos mejor en un mundo en donde sabemos que los historiadores o los científicos de toda la haya no son los que ejercen el poder las buenas intenciones son siempre buenas pero no podemos confundir nuestro quehacer con un programa político como ya se ha dicho o con un discurso programático de acción tampoco esto es lo más difícil de explicar más aún cuando en este momento la izquierda no encuentra una salida de conjunto como cuando tenía digamos la certidumbre tenía al marxismo como eje tenía una teoría que le conducía al paraíso y cuando la mística también incluso estaba al servicio de la revolución de la academia de las certidumbres etcétera closionadas todas estas en los últimos años pensar políticamente bien es pensar históricamente bien pensar políticamente bien es pensar históricamente bien era otra de las frases repetidas también preferidas de Vilar de Pierre Vilar para referirse sobre todo a la necesidad de entender el presente y de vincularnos como historiadores no sólo a la escritura de la historia sino también a la modificación de su curso aunque fuera en proporciones modestas un compromiso modesto y allí se suscita el problema de la historia inmediata a la que Carlos se ha referido también de manera muy amplia la que muchas veces como producto del análisis en donde ha intervenido el necesario alejamiento del objeto porque este alejamiento cuando hacemos historia inmediata tenemos también que ver lo que estamos viviendo como si lo estuviéramos viviendo en el pasado de alguna manera por esta digamos por esta por este método de alejamiento que hemos utilizado cuando hablamos del pasado tampoco conmueve a los políticos ni guía su accionar antes bien en el terreno coyuntural los inquieta muchas veces hemos sido testigos aquí mismo en México de como ensayos históricos o pretendidamente históricos sobre problemas políticos contemporáneos o modernos suscitan polémicas de tipo político sobre todo la más última es esta polémica entre Enrique Semo y Cuauhtémoc Cárdenas en donde se están hablando prácticamente también un diálogo a veces de sordos entre dos lenguajes el lenguaje del historiador o del pretendido historiador y el lenguaje del político por lo tanto es bien difícil también esta historia inmediata pero muy retadora vamos yo creo que es un reto inminente que no estamos ejerciendo a fondo creo más bien que una historia insertada en su tiempo es un resultado comprometido más que un enunciado y se va a ir asentando muy lentamente si lo hacemos entrando poco a poco y modificando ciertas áreas de la opinión pública sobre todo si tenemos la suerte de llegar a las librerías y fugazmente a los medios pero esa historia hay que hacerla y hay que predicar con el ejemplo también esa es otra de las grandes creo que de las grandes inquietudes que tenemos me preocupa por eso que mucho de la militancia actual por ejemplo contra la globalización y sus efectos pretendidamente perversos como lo estamos viendo por lo menos en el caso de los debates más inmediatos sea a menudo tan ingenua también tan poco analítica tan poco histórica cuando cree por ejemplo que la mundialización o la globalización es un fenómeno que recién empieza y que es totalmente negativo y que en todo este debate se introduzcan tan pocos matices entre lo negro y lo blanco lo malo y lo bueno etcétera hasta llegar a una simplificación aterradora que coincide muchas veces con el marasmo y la falta de proyectos alternativos por parte de las izquierdas es decir creo que ahí hay una gran labor y una gran tarea que tenemos que hacer es decir los historiadores ahí tenemos una responsabilidad enorme que es precisamente esta responsabilidad los historiadores estamos de hecho trabajando sobre el fenómeno de globalización que vienen cuando menos en el caso nuestro desde el siglo XVI somos producto de una globalización la del siglo XVI somos producto de un mestizaje como el moderno que se dio de una manera muy metropolitana muy moderna en el siglo XVII en México si vemos la estructura de la ciudad de México en el siglo XVII quizá es tan cosmopolita como Nueva York en el siglo XXI es decir en la ciudad de México tenemos el Asia el África la Europa y la América metidas en una sola ciudad en el siglo XVII con cuatro o cinco lenguas estándar de diferentes continentes hablándose al mismo tiempo y interactuando con con el español americano con el español atlántico con el castellano con el gallego con el catalán con el quimbundu con el tagalog de Filipinas etcétera cuando uno va a esas realidades uno dice bueno esta modernidad que estamos viviendo recién empezó bueno en el caso nuestro y en muchos casos de muchas regiones del mundo pues no verdad sin embargo hay sobre esto una especie de también una especie de simplificación allí sí que hay un retorno yo diría incluso las actitudes de los fabianos del siglo XIX que creían que destruyendo las máquinas podían frenar el capitalismo por lo cual también quiere decir que los viejos paradigmas que ya habían que ya habían tipificado al capitalismo ya lo habían analizado no están siendo utilizados ni siquiera esos viejos paradigmas para entender el fenómeno moderno del capitalismo global actual así que cuando en los últimos años o cuando cuando en los últimos dos apartados del documento de alguna manera nos adscribimos los historiadores de historia debate a esta lucha habría también que precisar la necesidad de un análisis que esté a la altura de lo que está ocurriendo y en esto los viejos paradigmas creo que pueden seguir funcionando cuando menos para dar el inicio no lo podemos efectivamente tirar al agua la disolución del sujeto revolucionario por ejemplo no puede conducirnos a pensar que cualquier cosa puede reemplazarlo mágicamente como ocurre aquí ha estado ocurriendo aquí también en los últimos años donde incluso hay nuevos sujetos a veces muy que hemos ayudado a idealizar a mitologizar así que allí aguardan tareas enormes y nuestro oficio puede ofrecer creo que algunas salidas bien sugerentes a esto si no los paradigmas caídos como lo decía en esa presentación en la facultad de filosofía si no si no como lo decía en aquella presentación los paradigmas caídos solo pueden jugar el papel de troncos flotantes en una inundación cuyas dimensiones desconocemos que es también lo que posiblemente está ocurriendo cuando muchos de los colegas están todavía vamos a decir adscritos a esos viejos paradigmas están agarrados de esos viejos paradigmas pues muchas veces lo están porque tampoco quieren nadar en una corriente que no sabemos hacia dónde va me preocupa también porque una de las características del discurso político dominante de la derecha global actual es el maniqueísmo y no veo por qué responder no tendríamos por qué responder con nuevos maniqueísmos o con maniqueísmos reciclados pero por otro lado tampoco soy tan catastrofista digamos también yo pienso que no habría que ser tan catastrofista como para pensar que la historiografía del siglo XIX puede retornar tan fácilmente al escenario yo coincido en esto con Carlos de que esta historiografía del XIX no tiene capacidad de retorno o que todo lo malo nos acecha la vuelta de la esquina para devorarnos pues afortunadamente mucho de la nueva historia ha construido variadas barreras y matices y a pesar de la estrepitosa caída de los grandes paradigmas y de la fragmentación subsecuente ha logrado también avances sustantivos que no podemos dejar de valorar en lo que si hay un vacío es en una mejor comprensión de los procesos históricos de las últimas décadas es decir en esto coincido de que hace falta mucha historia contemporánea entendida como historia contemporánea lo que ha ocurrido lo que nos ha conducido sobre todo al digamos a la coyuntura del año 2000 en México pues faltan análisis que vayan más allá de las apreciaciones estrictamente políticas como se vienen dando y de las militancias ocasionales como también se vienen dando habría que imaginar como un solo proceso económico social y cultural por ejemplo el bloque el periodo que va de los años 60 al año 2000 uno de los más ricos y enigmáticos de la historia de este país y de la historia del mundo por lo demás en nuestra propia tradición historiográfica tenemos ya tradiciones y valores que habría que resaltar y transformar en función precisamente de la construcción de estas nuevas pautas esta caída habría que verla más bien la caída paradigmática habría que verla más bien como la tardía adecuación de las ciencias sociales a la muy anterior o temprana revolución en las ciencias exactas y naturales que data de 1929 precisamente con el la teoría de la relatividad en las ciencias naturales y otras teorías en las ciencias exactas y naturales y que ha modificado el concepto antiguo de cientificidad de certidumbre de relatividad y sobre todo de relación con los temas de análisis esta relación entre el observador y el observado y no siempre con malos resultados hoy el análisis del discurso histórico también el giro lingüístico la metahistoria incluso la filosofía sobre la escritura de la historia que se está produciendo por ejemplo entre muchos otros temas que son producto de la tan temida fragmentación creo que han enriquecido mucho del razonamiento y los resultados y son aprovechables siempre y cuando nos coloquemos por encima de la discusión inmediata y podamos recuperarlos desde una perspectiva de nueva totalidad o de una humanización de las ciencias humanas una necesaria humanización de las ciencias humanas tenemos pues que asumir y en la práctica lo estamos haciendo aunque en el discurso a veces lo negamos que la globalización nos permite alcances inmediatos a situaciones de conjunto insospechadas y que no estamos muchas veces a la altura de tomar esos instrumentos con fuerza como para sacarles ventajas o sea aquí hay una todavía tenemos al menos una posición dubitativa que yo creo que habría que totalmente superar a fin de cuentas y como también lo decía en aquella ocasión en filosofía de letras la vieja afirmación de Benedetto Croce el viejo Benedetto Croce nos viene como anillo al dedo cuando decía que los requerimientos prácticos que laten bajo cada juicio histórico dan a toda la historia un carácter de historia contemporánea por lejanos que puedan parecer los hechos por ellas referidos la historia en realidad está en relación con las necesidades actuales y la situación presente en que vibran aquellos hechos muchísimas gracias le damos la palabra a la doctora Silvia Dutrini gracias Jorge buenos días a todos yo voy a hacer creo una muy breve intervención me voy a voy a poner atención en dos aspectos uno en la proposición en el digamos en este disparador que ha sido la propuesta y la acción de la historia de debate y otra siguiendo la línea de que me precedió en la palabra el tema de la importancia de la historia reciente historia actual historia presente y los riesgos por un lado que esto que esto tiene pero por otro lado la necesidad de asumirla y esto vinculado de alguna manera también a lo que decía Carlos al inicio y que es de alguna manera también una parte esencial de este manifiesto que es el compromiso el compromiso social que tiene esta digamos nueva corriente o ayornada corriente de pensamiento disciplinario entonces lo primero que quisiera señalar es una felicitación a quienes han promovido esta corriente de pensamiento y esta acción hoy ya podemos decir esto no ha sido solo esto fue un disparador hace 10 años y tuvo su momento más importante diría yo en la formulación del manifiesto provocador por su nombre sin lugar a dudas a mi me hubiera aterrorizado en ese momento ponerlo pero creo que es afortunado creo que es afortunado y entonces decía felicitar la iniciativa ¿por qué? porque la comunidad de historiadores en primer lugar porque la comunidad de historiadores es una comunidad dispersa casi diría yo no es comunidad está muy desintegrada y y poder crear un espacio aunque sea virtual en la mayoría de las veces de de discusión de 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 centrar y de socializar todos los problemas que tienen fin la tarea del historiador creo que es muy importante no quiere decir que no haya existido o no hayan existido comunidades de historiadores pero de alguna manera creo que habría que insistir en un trabajo bastante solitario que tiene nuestra profesión y y esto ha creado de alguna manera insisto un ámbito de de discusión pero el ámbito de discusión también no es solo por por haber creado esto y sobre todo de una manera virtual que es la red que Carlos ya habló de ella pero bueno quizás yo creo que había que habría que hablar un poco más porque yo no sé si todos los presentes en realidad saben de qué se trata ¿no? entonces no es solo por eso sino también por la esencia por la propuesta del manifiesto uno podría pensar y empiezo por ahí uno podría pensar que que todo es novedad en el manifiesto pero Carlos insistió en que bueno que había algunas cosas que justamente una de las virtudes de este manifiesto que sale ese 11 de septiembre del 2001 no es todo novedad es justamente esta nueva propuesta tiene que ver con la idea de no descartar lo que fue bueno pero en todo caso entender y recuperar y eso creo que es una de las virtudes la dinámica la dialéctica del proceso tanto de nuestra disciplina cuanto de las propias sociedades la dinámica de la propia historia y por eso esta nueva corriente diría yo no sé si se me permite decir así que constituye que está representada digamos en la esencia del manifiesto incorpora esos cambios no desechando todo lo anterior pero en todo caso actualizando y planteando nuevas cosas yo diría los primeros cuatro puntos creo que son los primeros cuatro puntos del manifiesto que tienen que ver con la metodología son por demás sugerentes e importantes para el oficio del historiador para nuestra disciplina en particular Carlos lo señalaba hace un rato la ciencia como sujeto es muy importante ello diría relevante que se considere las dos objetividades del proceso de conocimiento que influyen en el proceso de conocimiento es decir el historiador es un agente de la propia historia es un ser participante y activo y transformador de la historia que le toca vivir pero a la vez a la vez es historiador y este es un gran reto digamos esto por un lado plantea todos los temas que tienen que ver con la objetividad de nuestro trabajo que de por si creo que es uno de los trabajos más difíciles de todas las disciplinas nosotros siempre terminamos diciendo los historiadores que somos singulares yo arriba soy uruguaya y en Uruguay siempre se habla de la singularidad de su propia historia con lo cual me siento terriblemente mal porque creo que hay pocas singularidades no obstante lo cual creo que el historiador tiene un gran reto porque el tema de la objetividad de llegar a alcanzar la verdad no es la verdad posible la verdad es una es la verdad entonces es muy difícil cuando uno es por un lado actor de la historia y a la vez tiene que ser el historiador el que tiene que escudriñar el que tiene que reconstruir los hechos el que tiene que luego analizarlos el que tiene que finalmente llegar a la verdad pero creo que esto puesto en blanco y negro es por un lado una provocación con otros con otros paradigmas pero es pero es una verdad y es la que tenemos que asumir y eso sobre todo cuando nos planteamos y en particular se plantea el manifiesto y esto es lo que yo estoy de alguna manera intentando comentar o recuperar para el debate es lo que se plantea por un lado una nueva erudición en el punto 2 del manifiesto es decir empezar a incorporar nuevos temas nuevas fuentes en la investigación en el hacer del historiador eso es importante para planteárselo en el día de hoy como sabemos nosotros desde otras disciplinas y desde otros haceres profesionales como el periodismo se están incorporando en un mundo que obviamente está impactado por la globalización buena y mala a su vez de nuevas temáticas de nuevas fuentes de nuevas preocupaciones y el historiador tiene que empezar a abordar toda esta diversidad que hay hoy día de las historias de los distintos sectores sociales raciales étnicos de las historias de género por señalar algo pero también el historiador tiene que tener la flexibilidad la capacidad y si se quiere la falta de ortodoxia que en algún momento y que por décadas por no decir por más de un siglo dominó nuestra profesión en términos de saber que hay otras fuentes que van más allá del documento escrito y saber criticar también el documento escrito es decir el documento el papel el que encontramos en los archivos tradicionales es muy importante para nuestra profesión pero hay otras fuentes y hay que recuperarlas por supuesto que esto no es una novedad y que esto tiene décadas ya de hacer pero sistematizar ¿sí? e incorporar en este documento y ahora hablo del documento como el manifiesto la necesidad de incorporar nuevas fuentes para luego hacer una crítica lo hablo con lenguaje desde la profesión poder hacer una crítica del conjunto de las fuentes es muy importante decía hace un rato Carlos y ahora está y está está planteado en el cuarto punto del manifiesto el tema de la interdisciplina es decir siempre hubo reticencia a trabajar en grupos multidisciplinarios no obstante lo cual tuvimos una corriente importante del pensamiento en la historia en la cual bueno se planteó el trabajo multidisciplinario aquí hay una propuesta de incorporarlo desde la propia disciplina las distintas visiones cosa que es muy saludable ¿por qué? porque bueno desde la propia hacer del historiador nos permitirá incursionar de una manera más amplia con otras visiones sin embargo y ahora planteo yo no una crítica sino una necesidad de incorporar con más fuerza lo que Carlos señalaba hace un ratito cuando decía que Modésimo comentaba que en la Universidad de la Ciudad de México si no me equivoco bueno se va a incorporar ahora la materia o el curso de la historia contemporánea y esta va a incluir hasta los últimos no, no se lo va a incluir se va a reducir a los últimos 30 años se va a reducir a los últimos 30 años es otra provocación digo primero no está resuelto diría yo el tema de cómo llamarle si historia contemporánea entonces hacer un alargamiento que me da la impresión que es esta provocación de la de la universidad pero no está resuelto finalmente si se le llamará historia del tiempo presente como los franceses historia reciente que tampoco es no estamos hablando de una actualización de eso historia presente historia reciente historia inmediata como se plantea en el manifiesto pero en todo caso pero en todo caso para llegar a realmente a poner en práctica de manera efectivo el trabajo de esta historia llamémosle contemporánea como los de la universidad de la ciudad de México o una historia reciente presente que es como decía recién Antonio fundamental en este momento y que no es una novedad la hubo en su tiempo lo que pasa que se está retomando esto también en algún momento de nuestra historia se hizo una historia al presente es fundamental que pasemos a otra etapa que es la etapa de cómo se produce la formación del historiador en el uso de nuevas técnicas por ejemplo la historia oral es decir cómo se crea una fuente que es la historia oral sabiendo que por supuesto tiene riesgos para decirlo rápidamente de una cosa que quizá pueda ser obvia que cada uno cuenta su relato de acuerdo a su propia historia identitaria entonces el historiador tiene que recoger eso y saber cómo logra con un conjunto de relatos formar una hacer una crítica y llegar a alcanzar junto a otras fuentes la verdad de los hechos que quiere reconstruir pongo este ejemplo pero esa parte de la historia oral de la técnica en todo caso de la historia oral el historiador necesita por un lado un ayornamiento de su formación para este para desafiar y hacer historia del presente pero no solo eso yo creo que ahí retomo el compromiso social por un lado y el compromiso del historiador nuestros programas de estudio nuestros programas de historia en las secundarias en las prepas en las universidades más allá de este comentario puntual de la historia contemporánea como historia de los últimos 30 años yo no puedo saber en Europa no tengo idea en Europa cómo está tratado esto pero yo me atrevería decir que en América Latina no tenemos esa historia del presente y eso es un compromiso en primer lugar yo creo de los propios historiadores estuve hace dos meses no estuve hace un mes en el cono sur se conmemoraba o se recordaba mejor dicho los 30 años del golpe de estado en Uruguay y se iniciaba todo el recordatorio que en estos días se cumplirán exactamente los 30 años del golpe de estado en Chile los jóvenes que iban a los distintos foros que se hacían a propósito jóvenes que iban y de alguna manera uno dice bueno si iban ya alguna idea tenían estaban asombrados alarmados con todo lo que escuchaban sobre las reflexiones de lo que había sucedido hacia 30 años esos jóvenes no tenían la menor idea y eso es una una de las tantas uno de los tantos resultados de la falta de información ya no diría de la falta de formación en ese en esa etapa de la historia de nuestras sociedades por lo tanto todo esto puede ser importante se puede llegar a realmente a tener un gran peso en términos de la construcción de un nuevo paradigma de que esto se concrete como decía Antonio se tiene que ver en resultados concretos en trabajo en producción pero también y es fundamental se tiene que ver en la formación de las nuevas generaciones porque si no lo traducimos a la formación de las nuevas generaciones esto no 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 camina no tendrá resultados y cuando y yo este bueno podría seguir hablando de esto pero quisiera pasar al segundo punto que me interesa en términos de este de esta propuesta que se inicia hace 10 años que ha sido un gran disparador decía y también muy provocador de historia de debate y diría que para mí hay que saludar esta esta propuesta que hoy es un hecho concreto de historia a debate porque es tratar de construir o reconstruir un espacio de la comunidad de historiadores pero a partir no sólo de una propuesta concreta sino de un debate y una polémica permanente en la cual pueden intervenir no sólo los profesionales de la historia también intervienen otros colegas pero sobre todo y ahí lo uno con no lo sustituye pero lo uno con la necesidad de la formación y la discusión con las nuevas generaciones la conformación de esta red que también habla de una visión si se quiere muy actualizada de los historiadores los historiadores solemos ser gente del 19 en todas nuestras concepciones o en muchas esta búsqueda y este uso y aprovechamiento de nuevas técnicas y nuevos medios el uso de la red ha sido algo yo creo que muy saludable y más saludable si proviene del gremio de los historiadores el uso de una comunicación virtual permanente para quienes ya tienen una entrada a la red o para quienes lo quieran hacer creo que es también importante en este reto que tiene que ver con sobre todo diría yo ahora sí con la información la discusión para las nuevas generaciones que creo es lo más importante para nosotros bueno yo dejaría por acá porque creo que sería bueno empezar el debate sería una frustración que que en un acto académico de historia de debate no hubiera debate no entonces no me permites que antes de dar la palabra voy brevemente a a contestar a mis compañeros de de mesa no decir en primer lugar puramente informativo que que el título recordar lo puso jorge castañeda firmante del manifiesto y como ya como está pasando ya en muchos sitios cuando se organiza alternativas de historia de debate pues parten del manifiesto no es constante últimamente y no hemos hablado poco de los congresos hemos hablado poco del conjunto de la red solamente aproximadamente 10-15% de los miembros de la red son firmantes del del manifiesto entonces yo remito de nuevo a la a la página web y explico que nosotros somos un movimiento sin límites definidos sin disciplina ninguna y que funciona en base a tres círculos el más reducido que somos dos personas fijas con gente que nos ayuda en Santiago Compostela que coordinamos y que orientamos lo que podemos junto con otros que están en otros países un círculo inmediato que somos los firmantes del manifiesto y otros que están de acuerdo aunque aunque no lo firme y un círculo más amplio que es el más importante probablemente que somos los que coincidimos pues la necesidad de estar en internet de debatir de preocuparnos por el oficio por la por la escritura de la historia en un ámbito de pluralidad en un ámbito en un ámbito abierto hay que decir que que ni son todos los que están ni están todos los que son hay colegas que han se han adherido al manifiesto por por efecto de moda ¿no? y sin que en muchos casos ni los conocemos personalmente ¿no? y otros que no lo han firmado ya ha explicado por qué como Antonio García León pero que para nosotros es un elemento absolutamente imprescindible en historia de debate ¿no? y bueno y más bien es un problema de forma porque no hay un desacuerdo en la cuestión de los de los de los de los de los contornitos ¿no? quería explicar más el fenómeno del manifiesto que ha surgido dentro de 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 historia de debate y poner como ejemplo pues la jornada historiográfica que hicimos en la biblioteca nacional donde el 100% de los ponentes fueron firmantes de manifiestos está abierto a otros pero bueno al final quedó así y donde al día siguiente el día 2 martes en historiográficas hicimos una reunión de los firmantes yo estaba pensando que hay tres tipos de de personas que que nos comprometemos para sacar estas proposiciones historiográficas adelante y llevarlas a la investigación que realizamos todos los días y a la docencia ¿no? uno son colegas que que normalmente vienen del marxismo y y que encuentran en en nuestro en nuestro en nuestro programa si queréis llamarlo así historiográfico una posibilidad de legitimación académica de compromiso del historiador aunque solo fuera por eso la verdad merecería la pena no sobra insistir como he hecho yo aquí que ese compromiso es plural etcétera no dentro y fuera de historia de historia debate otro que es el grupo mayoritario de jóvenes que están interesados en la innovación en lo nuevo etcétera en parte por la juventud y en fin y en parte porque 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 sí porque es que son conscientes de que se han agotado las renovaciones historiográficas del siglo pasado y un tercer grupo de colegas que lo que les gusta de historia debate y el propio manifiesto es que está abierto que no hay ningún dogma ninguna cosa fija que debatimos constantemente etcétera yo personalmente participo y todos participamos un poco de estos tres de estas tres sensibilidades que hay dentro del grupo manifiesto desde el punto de vista ya de edades realmente solo hay dos componentes colegas jóvenes que tienen toda su carrera 30 años o bueno y aquí en la una aún más ya no sé 40 casi de años de vida académica y después algunos de nosotros que aún perteneciendo biológicamente a la generación y políticamente a la generación del 68 pues en realidad somos historiadores de vocación tardía en mi caso es el caso de Jorge Castañeda era el caso de Rigoberto de Rigoberto Rodríguez y de otros muchos no muchos porque realmente más bien estamos estamos con jóvenes trabajando en este en este tema eso puede ayudar a comprender algunas algunas cuestiones puede que haya quien subestime por el carácter virtual del trabajo nuestro diario y porque de momento es trabajado más en el nivel de la historiografía que el nivel de la investigación empírica que subestime lo que estamos haciendo ayer decíamos en un en un debate online por en H México que quizá nos convenga que sea así como eso está en internet y hay una generación ya madura que no está tanto en internet como los jóvenes quizá nos convenga tácticamente que nos subestimen ¿entendéis? y ahí vamos entonces ¿de qué se trata? se trata de que de que nosotros no queremos hacer tabla rasa del pasado aquí se ha dicho en eso yo coincido con Antonio y lo hemos explicado bien coincidimos en lo fundamental en las cuestiones de contenido como ya sabéis no queremos hacer tabla rasa ni de Anales ni del marxismo ni del neopositivismo ni siquiera del positivismo ahí precisamente rectificamos a Kuhn Kuhn dijo que el conocimiento en este caso histórico de una disciplina no es acumulativo sino que en un momento dado pues trabajar con el mismo foco que son los mismos temas produce rendimientos decrecientes y es necesario cambiar de paradigma lo que él llamaba revolución científica ¿no? nosotros rectificamos porque es la experiencia decía antes como historiógrafos como historiadores es decir que el desarrollo de una disciplina es acumulación y ruptura al mismo tiempo porque es obvio que el positivismo ha aportado el positivismo bueno que me gusta llamar a mí ha aportado cosas indelebles irreversibles igual a Anales igual al marxismo y tal y al mismo tiempo pues entre las partes negativas del positivismo quisieron ser superadas por el marxismo y Anales y ahora nosotros tenemos que superar aquello que no ha funcionado o que era erróneo de estas escuelas del siglo pasado o sea acumulación y ruptura por lo tanto afortunadamente no todo es novedad porque nosotros no queremos que todo sea nuevo queremos y trabajamos para crear consenso en el conjunto de la comunidad de internacionales de historiadores aunque somos conscientes que hay una parte de esa comunidad que no va a ser receptiva hasta que termine su vida académica de nuestros mensajes que ya no por eso nos apoyamos en las fuerzas más jóvenes sea de edad o sea de o sea de ideas en este caso ideas historiográficas nuestra perspectiva no lo dije porque no hable tanto de historia de debate como del manifiesto porque era un poco un poco lo que nos expedía ya vamos a empezar a funcionar lo discutimos ya vis a vis en históricas el martes vamos y vamos a lanzarlo a la web tan pronto yo regrese allá perdón y a las listas vamos a crear cuatro grandes grupos de investigación en red sobre la base dos sobre investigación historiográfica dos de investigación empírica para hacer lo que Antonio dijo con razón que falta y es llevar al terreno de la investigación empírica nuestros presupuestos historiográficos y que eso sirva a su vez para renovarlos desmentirlos verificarlos desarrollarlos incluir cosas nuevas etcétera con todo con todo decir también que yo creo que ahora ya no funciona eso de antes de un autor una obra inmediatamente reconocido y es imitado si no ya veréis pues se puede hacer el mejor libro del mundo y por ahí hay algunos magníficos que ya a veces ni tienen eco no olvidemos que cuando eso funcionó es que los que hacían libros pertenecían a una corriente colectiva acordaros de eso y se acabaron y hay que crear corrientes nuevas para que ahí surjan nuevas figuras y en ese sentido hay que generar un consenso desde abajo otra vez para que surjan que no seremos ya no seré yo ya ni será a lo mejor Rigoberto ni será a lo mejor Jorge Castañeda porque hablo de los firmantes ya de que tenemos que nacimos después de la segunda guerra mundial inmediatamente después ¿verdad? no, ya no seremos nosotros nuestro papel es de mera transición y ahí es donde vamos donde coincidimos pienso que a pesar de las diferentes actitudes tú dices Toño García de León y yo que nuestra generación creo que debe apoyarse a los jóvenes apoyar a los jóvenes y actuar una parte de nuestra generación como transición algo nuevo y eso lo digo sinceramente una pequeña parte estamos dispuestos a hacerlo nada más yo recuerdo que he dicho expuesto esto ya hace años en la Universidad Complutense de Madrid una colega ya en fin de mi edad biológica pero ya con una carrera académica bastante terminada bastante buena me decía privadamente que es cuando se dicen las cosas más interesantes está muy bien lo que propones pero ya no es para nosotros está muy bien lo que propones pero ya no es para nosotros porque ya no hay tiempo yo en eso quería de nuevo poner el ejemplo de González Casanova que tiene pues cuanto menos que nosotros Toño pues por lo menos 20 años ¿no? menos incluso más a ver si nos ponemos como de más jóvenes ¿no? y sin embargo en esos 20 años ha hecho una labor pendiente de lo nuevo anunció un libro allí en la entrevista que tuvimos muy bonito sobre lo nuevo en leyes y sistemas sociales de la historia ¿no? o sea Dios mío o sea producir cosas nuevas hasta el último momento claro para eso hay que tener entusiasmo y yo en eso ¿qué queréis que os diga? Toño tiene toda la razón hemos sido tan golpeados en el terreno político ha habido tanta frustración que que yo mantengo todavía un ánimo también porque académicamente soy nuevo es decir yo acabé mi licenciatura de historia en el año 86 y leí mi tesis doctoral en el año en el año 88 porque antes pues ingeniería y después estuve en la época de la transición en España en la actividad política o sea haciendo historia inmediata pero con minúscula y todas estas cosas entonces pues llegué tarde y ¿qué voy a decir? yo me siento solidario con mi generación me siento solidario con mi generación y por lo tanto sé que ha habido dos reacciones hay quien bueno que se sigue identificando como generación del 68 y y sobrellevamos nuestra identidad adaptándonos a los nuevos tiempos como podemos y hay que como sabéis ha cambiado pues al otro lado completamente etcétera legítimamente tienen todo derecho del mundo hacerlo es muy difícil ser fieles a en fin a nuestra juventud porque muchas cosas en las que pensábamos pues no han funcionado sencillamente y porque el mundo ha cambiado tanto en estos últimos treinta o cuarenta años concluyo diciendo que que en fin que debemos seguir con ánimo y con ánimo de renovación académica no voy a hablar ya en otros en otros términos también creo que en otros términos yo soy uno de los que veo más aspectos positivos que negativos en el movimiento altermundista lo que se llama antiglobalización porque a mí me gustaba cuando nosotros estábamos en esas cosas en esos movimientos sociales en la universidad y fuera de la universidad me gustaban mucho los profesores que nos apoyaban ¿no? muy poquitos muy poquitos ¿no? y entonces pues y que también nos regañaban claro porque eso es bueno por eso que es bueno es bueno y hoy no se puede comulgar con ruedas de molino ¿no? y hay que decir las cosas como son pues decírselos a los zapatistas a los de antiglobalización y todo porque es una manera de ayudar y la verdad nos hará libre y tiene que acabar ese papanatismo ese domatismo de lo que dijo fulano lo que hizo un movimiento pero el hecho de que sea un movimiento importante y positivo pues ya está no, no eso tiene que haber pues como una historia de debate un debate permanente por lo tanto ojalá pues eso seamos capaces de convencer a muchos más miembros de nuestra generación para que ayuden a este recambio de paradigmas que también es un recambio generacional y que eso nos permita también pues eso terminar nuestra vida académica y cuando sea nuestra vida biológica pues con las botas puestas nada más por mi parte y ahora ya si os parece damos la palabra al público nada más le solicito que sean breves en sus preguntas dada la lo largo que se ha hecho el evento si tienen alguna pregunta con gusto yo creo que el conferencista y los comentaristas lo podrán responder si vamos en la mesa yo del doctor Antonio García de León que curiosamente es lingüista también entonces mi inquietud en esa transferencia de esta feta está en el sentido de que vamos si el pensamiento está estructurado como lenguaje entonces hay un un empobrecimiento hay y propositivo según mi forma de ver ¿verdad? que está haciendo que este pensamiento de a quienes les vamos a heredar esta feta en vez de ser más rico ese lenguaje y por ende el pensamiento se está chatando se está haciendo muy pobre es una apreciación ¿no? en este cambio de esta feta y también que vamos si es bueno el internet también nos hace perder el sentido de emoción que es lo que da lo que dan eventos como este ¿no? entonces no sé si sea pregunta o más bien quisiera dejarlo como para aterrizarse quizás como como inquietud en en los estatutos ¿no? No, bien estamos estamos de acuerdo pero pero hay que combinar la frialdad de internet con la emoción de estos encuentros ¿no? y así vamos y el lenguaje pues no sé uno no sabe si innovar demasiado en el lenguaje o pero también como pasaba con los paradigmas anteriores no se puede hacer tabla rasa nosotros tratamos de por ejemplo en el manifiesto empleamos palabras ya muy sabidas con otras que son nuevas y tenemos verdaderos problemas sobre por ejemplo el concepto de paradigma que todo el mundo cree que es lo que viene en el diccionario ¿no? un modelo que también es así pero claro empleamos como lo emplea Kuhn como conjunto de valores y creencias que comparte una comunidad especialista o una tendencia historiográfica y así vamos peleando es decir tratando de no hacer tabla rasa e ir diciendo cosas nuevas a mí a veces me proponen palabras nuevas y me cuesta trabajo porque digo no me van a entender por lo menos aunque no estén de acuerdo que entiendan las palabras que empleamos pero bueno y así vamos tratando de innovar con prudencia ¿no? en fin yo después de lo que dijo Toño trato de no ser demasiado entusiasta ¿no? no vaya a ser que parezca excesivo entonces trato también de acercarla de prudencia en este caso en el uso del lenguaje ¿alguna otra intervención? primero la siguiente gracias ¿cómo evitar que con tanta cercanía a la historia moderna la historia contemporánea o como le quieran llamar este se evite la ideologización o sea los puntos de vista muy personales ¿cuándo va a ser? ¿cuánto o cómo se va a apreciar objetividad? ¿quién lo va a decir? este ya sé que están diciendo que todo es debatible pero entonces ¿cuándo va a llegar un momento? supongamos que este que este historia debate continúe durante muchos años hacia el frente ¿cuándo en qué momento va a dejar de ser debatible y va a ser conciso? eso por un lado otro comentario en el caso de la historia nacional si nada más bueno yo estoy de acuerdo también que debemos de ver las cosas modernas y opino como usted doctora de que nos han dejado cuchos en la cuestión de que no nos han dejado espacio para que los muchachos observen haya críticas sobre la historia actual y esta situación de hacer la historia únicamente de los últimos 30 años bueno a dar un hincapié en esta parte de nuestra historia a mí me deja unas dudas por ejemplo como esta ¿cómo retomar situaciones que están ocurriendo en nuestra vida actual moderna pero que tienen que ver con nuestro pasado inmediato un ejemplo concreto estamos ahorita debatiéndonos con la cuestión de la de la de los cambios en la constitución sobre cuestiones energéticas sin embargo uno retoma la historia de la época de Lázaro Cárdenas y de por qué nuestra constitución ha establecido los derechos de la nación sobre sobre el petróleo en concreto y sin embargo ahora como que todos los políticos la mayoría han obviado todo ese pasado inmediato yo me pongo en el caso de esta corriente historiográfica en el que ese pasado inmediato va a pasar como digamos a segundo plano respecto a los últimos 30 años de la historia eso es muy inquieto yo respondo a la primera parte y Silvia si acaso a la segunda te parece no yo decir que en historia de debate mientras exista el debate seguirá porque es una característica de nuestra corriente ahora en el conjunto de la comunidad de historiadores venimos de una crisis paradigmática y si Kun tenía razón yo creo que sí llegará un momento que habrá una situación de ciencia normal relativa porque claro el debate en nuestra disciplina es una cosa que va a estar siempre pero a lo mejor pasa a un segundo plano porque podrá llegar una situación como en los años 70 que por lo menos por una parte importante de nuestra disciplina pues parece que las cosas están como más claras eso cuando suceda ya veremos de momento a mí me preocupa porque el consenso al que se está llegando de una manera inadvertida sin que nadie lo organice es la fragmentación y el todo vale y por lo tanto vale la vieja historia nosotros necesitamos ir con prisa y acelerar porque es que si si eso queda así nuestra disciplina va a quedar muy debilitada pero bueno ese proceso no terminó aunque a pesar de todo creo que aún en periodo de ciencia normal hay hechos históricos que por su objeto y por la acción de los sujetos históricos que es la acción así que la acción es que la acción Gracias por ver el video.